¡Pasión por el Deporte! ¡Pasión por el Deporte! Como siempre nos acompaña Miki Chupetín El señor Víctor y nuestro maestro de ceremonia Alan Vargas Miki cuéntame ¡Pasión por el Deporte! ¡Pasión por el Deporte! Suerte que la patrulla que buscaron Suerte que la patrulla que buscaron Había un policía que me conocía Nos iba a caer preso ¡Pasión por el Deporte! ¡Pasión por el Deporte! Sí, y en la pantalla grandota se vio Esas fallas técnicas eran humanas, yo creo Lo principal es que Luis Miguel nunca llegó al país No llegó al país Los números Llegó al otro día Supuestamente Supuestamente estuvo tan decepcionado de ese evento Que no se despidió del público No, no, no se despidió, no No emitió palabras No emitió palabras fuera Fuera de lo que fueron 38 canciones como nunca En un concierto de Luis Miguel Sin pausas para dar saludo Ni presentación, ni nada por el estilo 38 canciones al hilo El ídolo de México, el sol de México 38 canciones al hilo No pronunció uno una palabra Hubieron críticos que dijeron que todo fue pregrabado Porque no tenía voz Pero ya esos son simplemente rumores Y otra cosa, la gente que pensaba que Ese Luis Miguel que vieron ahora El mismo que Miguel hace 10 años atrás Señores, nada, muy buenos días Dándole las gracias a Joto Nuevamente de otro programa más Dándole las gracias también al compañero Alan Por permitirnos otro día más de su programa Que es también más jugador de aporte Mi gente Ya que hoy No sé, no lo visto como sonriente Saludos a David Paredes Trataremos de tenerlo en breve por aquí Hoy Más adelante Hay que decir algo Hoy estamos a 21 de enero de 2024 Hoy es día de Nuestra Señora de la Alta Gracia Felicidades a todas las altas gracias Que están de cumpleaños en su día Así que Felicidades Hoy la procesión De diferente parroquia Hoy es que hay muchos viajes para ir con ellos Sí, hoy ya Toda la gente ya estaban Inculsionando desde el viernes Para tener un espacio Para tener un espacio Mi gente Entramos directamente Vamos a trabajar Entramos directamente Con lo que es la NBA Y vamos a ver un jueguito Que estuvo anoche Bien caliente Que fue el de Minnesota Timberwolves Contra los Oklahoma Oklahoma Thunder Anthony de Edward Después de tener Seis Seis tiros de siete Ensetados Le tocó un tiro libre de tres O sea, le tocaron tres libres Tres tiros libres Lo falló los tres Gente Para la persona que criticaron A Anthony y Edward Por eso Tres tiros fallados El tipo está bien Déjense de bailar Fue en el club Quizás no todo el mundo Está preparado para el club Pero el tipo está bien El tipo ha hecho de todo Tiene a Minnesota Donde está Con Anthony Town Que mete 19 puntos Pero Anthony y Edward Está bien Lástima que Chay Alexander Es un tipo Que ahora mismo Está imbatible De lo más difícil De defender De lo más difícil De defender De la liga Pero No me critiquen Anthony y Edward El tipo está bien Cayó Minnesota Timberwolves 102 por 97 Igual de los dos Le ganaron 125 por 96 A los Griegler Tenemos que los Hilton Rockies Vencieron a Utah Jack De David Paredes 127 por 126 Tenemos que los Cleveland Cavaliers Vencieron 116 por 95 A los A los Tenemos que los Nip Sorpresa de este año Los Nip Vencieron 126 A 100 A los Toronto Rattles Por fin Por fin Puedo decir Víctor Portemaya Gana otro Partido más Víctor Buenpanjama Buenpanjama 131 a 127 Por los Guizas Filadelfia venció 97 por 89 A los Hone Y los Milwaukee Bulls A los Fenecidos Detroit Pete Tenemos que ver Que ya Los No hubo Ya no solo guerreros Ya no solo guerreros No coge golpes Golpes Se coge golpes De San Francisco De San Francisco Si mi gente Es bueno Podemos ver que los Están batallando Se están acoplando Se están acoplando Se están acoplando Denny Brooker Si Víctor Un huevo Creo que Tiene que jugar así Tiene que demostrar Algo Los Lakers Cayeron 130 por 102 De los Brooklyn De otra Perdida más Para el Rey Yuyi El Rey Tiene todos los números Del mundo Pero Está perdiendo el equipo Y eso es lo que necesitamos Si Es bueno Resaltar Señor Director Que El martes pasado Falleció El asistente Del entrenador Steve Kerr Del equipo De los Golden State Warriors Dejan Miloje De un paro Cardilla Tenía 46 años De edad Lamentablemente Otra persona De poca edad Todavía De plenitud De condiciones Que fallece Por un Varo Cardilla El asistente Del entrenador Steve Kerr Imagino que allá No ha hablado Como aquí En nuestro país De la vacuna Cada vez que Una persona Muere De una vez Que saca el Sique De la vacuna Que es De la vacuna Que está bien Pero No quiero que los Americanos Sean Como los Americanos No El problema Es que ellos Se mueren De diferentes Cosos Los Golden State Warriors Van impicados Necesitan Cambiar Totalmente En la página Publicaron A todo el mundo En mente Incluyendo A Clayton En un ring Y Todo el equipo Excepto Ellos quieren Remontar Quieren cambiar El equipo Una renovación Una renovación Pero yo entendía Que Clayton solo Le podía servir Una renovación Alrededor de Curry Alrededor de Curry Entonces veo Que Los Naked Naked Quieren A Clayton Yo entiendo Que sería Una pieza Clave Sería una pieza Clave Para los Pechos Adquirida Clayton Es igual Que Golden State Logre Llegar a un acuerdo Con Anthony Tam Pero Sería muy buena Que sea No creo que sea Una preguntita Una Preguntita Una preguntita Queridos Chupamedia Ustedes Creen Ustedes Creen Ya me tienen Un permiso 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 Ustedes creen Ustedes creen Para que me conteste Ustedes creen Que el equipo De Golden State Va a dejar ir A Clayton Lo va a cambiar Lo puso en el roster Lo puso en Waver Lo puso en cambio De roster Lo puso disponible Yo no he visto eso En la página oficial Sigue mirando No creo que sea Una de las piezas No es que no Esas son bolas Esas son bolas Que tiran periodistas Creo que De Damon Green Y Anthony Wiggins Eso si entiendo Si pero Bien perfecto Pero no van a dejar ir Una De sus dos piezas Emblemáticas Que lo llevaron a ganar Cuatro campeonatos Señores Vamos a basarnos En realidad No digo que no pueda suceder Pero lo veo difícil Por el momento Lo mismo de Minnesota No creo que vaya a salir Tampoco La posición que está Minnesota Es un poco difícil eso Ok Entonces ¿Cómo tú crees que caería Más Calciaca En Golden State? Eso se ha dicho Pero eso lo dijo Un periodista Y esa sería Una posibilidad Asequible Para Golden State No creo que por la cabeza De Golden State Esté pasando Cambiar a Clayton Hay más jugadores Si el equipo De Segunda mejora no ofensiva No creo No creo No creo Realmente Ahora de que el equipo Si empieza a reestructurar Pero estoy completamente seguro Que esa reestructuración Va en base A los Hay luego también Que los kids de Nueva York Están detrás De San Francisco Sería una buena Quieren Quieren Una buena Articición Te caería bien De verdad También Señores La nueva ley De la NBA Ahora Que te dice Que si tú No juegas 65 juegos De los 82 Imponibles No estás No vas a optar Por los premios Para MVP Novato del Año Defensa Alistar Ni nada de eso ¿Qué usted opina Con esa nueva ley? Yo lo veo bien Tú no puedes venir A jugarme 10 partidos Y que ya tú eres Como Venzimo O sea Venzimo no va a participar Ni siquiera No, no, no Ni en el To Fly Ni siquiera En las grandes ligas En las grandes ligas Hay un límite de turnos Para tú poder competir Por el liderato Por el Por el liderato de Amejano Hay que tener un número Hay que tener una cantidad de turnos Uno puede venir O sea La escogencia es muy diferente La escogencia en la MLB Si tú En MLB Si tú coges 10 turnos Y bateas así Y das 5 hits Ya tú bateas Para 500 No juegas más Pero tú no eres elegible Para Para Averaje Tienes que tener una cantidad Entonces Creo que En la NBA Está bien Que haya una cantidad De partidos jugados Para tú Poder optar Yo lo veo Así se le acaba A ver esa ñoñería De jugar hoy A mañana no A usted le pagan Para jugar 82 juegos A un saco Un saco de loco Mira No se ofendan Claro No se ofendan Pero Karilvin Ha sido uno de los tipos Con todo el talento que tiene Que más daño le ha creado A la NBA Salió lesionado Que más daño Sabe por qué Porque la inconsistencia Sofó con Lebron ahí Y hubo que llevárselo La inconsistencia de ese muchacho Quizás por la religión Cuidado O por política Cuidado a la mano Su fanatismo religioso Su fanatismo religioso No le han permitido Estar al 100 Karilvin A pesar de que salió No ha podido ser líder En ningún equipo Que ha llegado Le cogió con no comer Una vez director Le cogió con no comer Y casi le da una vaina en la cancha ¿Y cómo usted corriendo de cancha a cancha Que dice que no va a comer? Sí El mismo Ben Simmons Que por estornudar se lecciona O sea, eso Bueno Lo de Ben Simmons Es que después que le dieron ese contrato Ya dijo No, ya Que debería de haber una cláusula Sinvergüencería Entonces, Nicky Pero lo de él es ñoñería Lo de él es ñoñería Fue un joven Un caballero A empeñar Una pelota De Sammy Sosa Del borrón 66 25 dólares de dinero ¿Qué paz, Juan Caio? ¿Y qué maltrato le han hecho a Sammy Sosa? Tienen una guerra publicitaria Contra Sammy Sosa Sí, no, no Ya eso También Sammy Sosa El mismo también se ha hecho para año también Para los que no Lo recuerdan Señor director Sammy Sosa Conectó tres veces 60 o más honrones Y nunca fue líder de cuadrangular El único pelotero en todo El año 42 y cuenta fue líder ¿Qué cosa? ¡Ay, la pelota! Continuemos, por favor Ok, señores Vemos que todavía Todavía, todavía En la división S Tenemos a los A los Boston Celtic Liderando Liderando el S de todavía Tenemos a los Búlguita Después Tenemos a Filadelfia Sí, sí Está bien De verdad que sí Está bien Y Miren, Sota Timberwolves Sigue adelante Detrás de los Oklahoma Tunders Nos vamos a una pausa Y volvemos en prueba Con un tema interesante Que Mickey ya hoy A los oyentes Me traje buenos temas Ya nos estamos pidiendo Ya, aclamándonos la WWE Sí, estamos Vamos Tenemos un tema Tenemos varias preguntas De la WWE Mi gente Veremos en prueba Ьest Olotar feminina Reorts Estados Más 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 Gracias.